¿Qué pasa ex maníacos? Hoy vuelve la sección que os vuelve a todos locos Probando comida de supervivencia Militar Y esta vez es especial porque es un pack de comida vegetariana ¿Es capaz de un soldado en plena guerra de sobrevivir sin proteínas cárnicas? Hoy en Experimentos Caseros lo vamos a comprobar La verdad que estoy sorprendido porque las raciones militares del ejército estadounidense tienen un montón de tipos y variedades Por eso vamos a ir trayéndolas para que, bueno, pues las veáis Así que dejemos de enrollarnos y vamos a comer Aquí como veis tenemos el menú 14 El ratatouille, que no la película De vegetales y penes Que supongo que serán macarrones Si veis que tiene aquí una pequeña rajita Bueno, Mayden en un blog la leía un poquito No tenemos el cuchillo rojo, bueno da igual Como si fuera un cirujano, Mayden ¿Qué es? ¿Qué es? Sí, corté todo, pero no os preocupéis que la comida está bien Natalia, abre Porque yo he tenido un pequeño accidente que si queréis saber que ha sido Bueno, podéis ir después de ver este vídeo Al canal de Mayden y Natalia Vlogs al detrás de las cámaras De hecho ha sido con este cúter Así que yo voy a tener muchísimo cuidado Por aquí mismo, ¿no? Sí Estás mejor con el cuchillo rojo Sí, yo creo que sí En fin, lo primero que nos encontramos es como una especie de bolsa hermética Está sellada Bueno, estaba porque también hay una raja que la atraviesa Bueno, no me echen las culpas de todo, ¿vale? Vamos a sacar el interior Aquí tenemos una bolsita para calentar la comida Que lamentablemente no vamos a poder hacer porque está rota Aquí hay otra bolsa también para calentar Pero que tampoco se va a poder utilizar Una cuchara marrón militar Sin tenedor Y empezamos con la comida Esto parece una especie de batido súper proteico De fresas y plátano Daddy shake, no sé qué es Daddy shake, shake, shake Me parece una canción Crema de cacahuete y un maní Sí Esto me encanta Qué bueno, además está súper blandito No, wey Tortillas Tortillas, pero tortillas españolas o mexicanas Claro Se llama mexicana, ¿no? Es que es muy diferente una de otra Yo digo que es mexicana, seguro Aquí tenemos lo que parece ser el postre Porque es una tarta No lo aprietes mucho, no me hace que lo rompas, ¿eh? Aquí hay muchas palabras para decir que es simplemente sal Típico paquete con chicles, cerillas y otras cositas varias Que luego iremos viendo en el canal de vlogs Y para terminar, el plato estrella Ratatouille Con vegetables y penes Vamos a empezar por el picoteo Que yo creo que es la crema de cacahuete o de maní Pero hay un problema, Maiden ¿Qué? No hay galletas, ni pan, ni nada Es verdad, es el primer paquete militar que no trae crackers Venga, ábrelo A ver, va a ser un poco complicado por mi dedo Pero lo intentaré abrir con los dientes Ledo sushi Como podéis ver por aquí ya está la abertura Voy a ir apretando a ver si va saliendo la crema de maní Se ha tirado un pedete Y mira, tiene una pinta buena, bien rica Y para acompañar esta deliciosa crema de maní Vamos a abrir el batido de fresas y bananas ¿Cómo se abre? Pues no lo sé Maiden, ¿alguna idea? Con los dientes Vale, gracias Se supone que se puede echar directamente el agua dentro de la bolsa Pero nosotros vamos a utilizar un vasito Para que podáis verlo bien Ya tenemos aquí el vasito listo o el vasazo Y vamos a echar todos los polvos Ala, ala, ala No sé si es la cantidad adecuada Pero bueno, topa dentro Es rosa Mirad que guay, se va volviendo rosa por abajo Que cookie Voy a abrir la cuchara para agitar este batido Bueno, la verdad que sí que tiene textura de batido Estoy alucinando, no me lo esperaba así Que fuerte, ¿no? No es como una bebida energética O sea, realmente es un batido Y si tiene fresas y plátano, ¿por qué rosa? Y no amarillo Porque el rosa siempre gana el amarillo Bien Fijaos que está ganando espesor y todo Así que vamos a probarlo Para empezar vamos a probar primero el sushi Aquí tenemos la crema de maní Que ya hay un olor impregnado a cacahuete en el ambiente Mmm, mmm, muy suave Mmm, mmm Madre mía Tengo que decir que no está muy espesa Está bueno Se te queda como pegado en la campanilla Que sí A mí lo que más me gusta de esto Lo que pasa es que me gusta más espeso todavía En fin, bueno, para que pase mejor Y no se te quede ya la campanilla Y puedas volver a cantar, Natalia Vamos a probar el batido de fresa y plátano Huele bien, huele como a chicle de fresa ¿A que sí? ¡Hala! No, a mí me recuerda a esos helados que desaparecieron Porque yo hace mucho tiempo que no lo veo Los frigopíes ¿Eso sigue existiendo, no? ¿Sí? Yo creo que sí Es un clásico Bueno, voy a probarlo ¿Qué? Me sabe como a medicamentos Sí, es verdad que huele mejor que sabe O sea, no está mal No está malo Pero es rara la textura Porque está como un agua un poquito espesa El sabor no termina de ser demasiado bueno Está rico, pero podría estar mejor Sí Vale, vale, vale Sigamos por las tortillas ¿Qué pensáis? ¿Serán mexicanas o serán españolas? Bueno, ábrelo con ayuda de esto Pero vamos a ver Esto debería tener abre fácil, ¿no? Mira qué fácil Vale Son tortitas mexicanas ¡Órale, güey! Oye, pues tiene muy buena pinta, ¿eh? Sí, sí, sí ¡Hala, hala, hala! Encima uno para cada uno También te digo que esto será para acompañar lo otro, ¿no? Porque así a secas Eh, supongo que será para echar el ratatouille Pues venga Bueno, pues voy a abrir yo el ratatouille ¡Tachán! En fin Vamos a abrir esta bolsita militar Con ahí, con una precisión de cirujano Menos mal Y tenemos, si se puede ver, el ratatouille La verdad es que huele bien Está saliendo como un olorcito a verdurita rica Sí, sí, sí Comida sana Además huele como a pimientito Fíjate que yo pensaba que no me iba a gustar Porque nunca he probado el ratatouille Pero sin embargo me está abriendo el hambre Así que bueno, habrá que echarlo en la tortita, ¿no? Conme una Esto Por aquí Miren los macarrones Bueno, los penes Vale Esto me recuerda a las fajitas de pollo que hacíamos Otro por acá Uy, sí, sí, sí Me está gustando esta bolsa Y por eso no venía tenedor Porque realmente no hace falta Vale, pues Vamos a cerrar Esto por aquí Y a comer Uf, uf, uf Natalia La pinta de esto me está recordando a México Y me está dando mucho hambre Oye, pero esto como se cierra ¿No se cierra así? No lo sé Es que ya no me acuerdo Hay que volver a México a que nos lo enseñen, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí Porque no tengo ni idea ¿Qué tal te huele? A mí me huele a pimientos A mí me huele perfectamente Mmm Habíamos pensado Si tenía muy mala pinta y demás Lo íbamos a calentar al microondas Pero realmente huele riquísimo Así que mira, no nos importa comerlo frío Mmm Buenísimo Mmm Increíble, ¿eh? El menú vegetariano está buenísimo Muchísimo mejor que otras comidas militares Que hemos probado, en serio Mmm Chusi vegetariano No entiendo Parece que lleva carne Pero no lleva carne Dos mil años más tarde Madre mía No hemos podido evitar Comernos todos los tacos Estaban increíbles Era como si llevaran carne Pero no llevaban carne No lo entiendo Es que está muy bueno México, allá vamos Después de esta comilona Vamos con el postre, Natalia Haz los honores A ver qué pinta tiene Yo creo que después de ver las fajitas Esto va a estar riquísimo Te abre fácil, no es tan fácil Por eso tenemos a nuestro amigo el cuter Toma Mmm Voy, ¿eh? Precisión de cirujano, ¿eh? Chin, chin Chin, 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 chin Bueno Bueno No sé si es una tarta Un dorayaki Mira, ¿viene con sorpresa aquí debajo o qué es esto? Esto será un cromo para el álbum ¿Qué es esto? No lo sé, Natalia Ah, vale, es algo que no se puede comer Mira, a ver La pintita de este bizcochito Es muy buena Sí, sí Mira, eso parece chocolatito Mira, por debajo Lo partimos por la mitad Y a probarlo Mira, qué capeta es ese A ver, yo me esperaba que va a estar relleno de chocolate Huele muy bien, ¿eh? Uff Huele O sea, huele a bizcocho de madre Como recién hecho Mayden Dime Sí, ¿qué pasa? Habla del carnet de conducir, ahora os contamos Bueno, ya estoy de vueltas No os preocupéis Vamos a probarlo, ¿no? ¿Ya tiene fecha de carnet de conducir? No, todavía no Me van a apuntar Luego ya más adelante me dirán cuándo es En fin, a probar esto para celebrarlo Madre mía Madre mía Buenísimo Increíble El mejor postre A ver, sí Pero y esto Está súper fresco Súper dulce Mmm, riquísimo Estoy alucinando Es el mejor postre que hemos probado en una comida militar De todos, ¿eh? O sea, no recuerdo ninguno ni que se le acercase Aprobado, aprobado Eh, 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 eh Pero esperad un momento No os vayáis todavía Porque os tenemos que anunciar una cosita Este fin de semana se celebra la Feria del Libro en Madrid Y nosotros vamos a estar allí firmando Para veros a todos vosotros, ¿vale? Va a ser el sábado 3 de junio En el Retiro, Atocha Y estaremos en la caseta 44, ¿vale? Así que tenéis que buscar ese numerito Y nosotros estaremos allí a las 6 de la tarde Para firmar el libro y hacernos fotos con todos vosotros Y si no sabéis qué libro es Aquí lo tengo Cómo sobrevivir a un apocalipsis zómico nebs caseros Así que estamos Natal y yo deseando poder veros a todos Y bueno, 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 bueno No os vayáis todavía Porque ahora toca pasaros por el detrás de las cámaras de este blog En el que sale el momento en que voy a urgencias A que me den puntos en el dedo El problema que como podéis ver Tengo aquí algo metálico Y es básicamente porque los puntos de papel que me pusieron Y el pegamento se han ido Se han caído, se han caído Así que voy con esto hasta que vuelva otra vez a urgencias Así que suscribiros en este botoncito de aquí Y activad la campanita para que os lleguen todas las notificaciones Y no os perdáis ningún vídeo Y ahora sí, id corriendo al blog donde me corto el dedo Porque os aseguro que os vais a tronchar de risa Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo Si es así, dadle a like Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima